¡Ahí va! ¡Ahí va! Cuando la valla estén al viento, es que el popo se está moviendo Vamos a cantarle una rola al compás de sus o marona Ayer el popo querrá, alejarnos o más ¿O quieres sorprender? Olvida la mujer Ayer el popo querrá, alejarnos o más ¿O quieres sorprender? Olvida la mujer ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ese acordeoncito! Este popo es una belleza, él nos dio la naturaleza La gente lo sigue de cerca, celebrándole una gracia Ayer el popo querrá, alejarnos o más ¿O quieres sorprender? Olvida la mujer Ayer el popo querrá, alejarnos o más ¿O quieres sorprender? Olvida la mujer ¡Eso! Como dice, como dice ¡Cómo, tú, tú! ¡Ahí va, adiós! ¡Ahí va, adiós! Ayer el popo querrá, alejarnos o más ¿O quieres sorprender? Olvida la mujer Ay, como no se te olvide, que atrás de mi gente vive A quien como querrá, alertar por tomar, o quiere sorprender, olvidar la mujer Ay, esa gente de Puebla, dice que la tierra tiembla A quien como querrá, alertar por tomar, o quiere sorprender, olvidar la mujer Y avisa tu cumbarola, simba tus mejores rojas Ahí va, ahí va, sonido, sonidero, dice Ay, el popo querrá, alertar por tomar O quiere sorprender, olvidar la mujer Ay, como no se te olvide, que atrás de mi gente vive A quien como querrá, alertar por tomar, o quiere sorprender, olvidar la mujer Ay, esa gente de Puebla, dice que la tierra tiembla A quien como querrá, alertar por tomar, o quiere sorprender, olvidar la mujer A quien como querrá, alertar por tomar, o quiere sorprender, olvidar la mujer A quien como querrá, alertar por tomar, o quiere poder sorprender, olvidar la mujer